Mi nombre es Estefanía, tengo 32 años y soy de Córdoba. Cuando decidí abortar tenía 24 años, estudiaba en Córdoba, trabajo social y recurrí a mis amigas en principio. Desde ahí empezamos juntas a buscar información, no conocíamos a las socorristas y no conocíamos ninguna red que acompañe. Entonces, a través de la facultad tuvimos acceso a algunos profesionales que también son docentes en la universidad y nos hicieron un acompañamiento. Gracias a eso tuve el acceso a la información de las diferentes formas que tenemos las mujeres y el derecho a elegir de qué manera llevar adelante un aborto. Lo realicé en mi casa, lo hice en mi casa acompañada con mis amigas, también con mi mamá. Con mi suprostol, con todas las indicaciones, los cuidados y lo que hay que saber. Tuve acceso a esa información. Gracias a eso también no fue en lo físico ni en lo anímico un acontecimiento traumático en mi vida. Estoy muy segura de la decisión que tomé. No me arrepiento. Elegí no ser madre en ese momento y lo hice por suerte en condiciones que hoy me permiten tener la posibilidad de volver a elegir, que es el derecho que tenemos todas. Hoy tal vez se habla como mucho más suelta y las compañeras nos animamos a decir, me hice un aborto. En ese momento era una situación más vergonzosa y implicaba que una esté en su casa clandestinamente. Hoy también, pero existe como una red de contención o gente cercana que te apoya y puede acompañarte. Y no tenemos tanta vergüenza de decirlo. En ese momento yo siento que el proceso y la coyuntura hacía que una tuviera mucha vergüenza y que fuera una situación clandestina, muy oculta, que todas tenemos que empezar a hablar del aborto, que es algo que pasa, pasa ancestralmente. Abortaron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, nosotras. Van a seguir abortando las mujeres porque tenemos derecho a decidir y tenemos derecho a pararnos en una plaza, a hablar, a que no nos dé vergüenza, a saber que hay otras compañeras acompañándonos y compañeres. Que eso, que nos animemos a decirlo porque es nuestro derecho. Gracias por ver el video.